Si, sabes que ya llevo tiempo muriéndome, necesito que me atiendan hoy. Vi, que la enfermera ya estaba llamándome, pero le dio el turno a otro señor. Tú, tú eres la que mandas en este hospital, yo sé que mis remedios no los cubre el plan, pero por lo menos revísame el pulso. Ya, ya me estoy mamando y que me traten mal, todos los pacientes estamos igual. Esto está peor que cuando era el seguro. Despacito, en esta EPS se matan despacito, de nada les vale que uno esté enfermito, para que te atiendan tienes que ser rico. Despacito, hasta el vigilante atiende despacito, cuando den la cita voy a estar viejito, y a los del gobierno les importa un pito. Sube, 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 sube. No me tomen más del pelo, quiero un trato digno, que mensualmente la cuota, muy puentos yo les consigno. Le consigno, le consigno baby. Yo quiero poder pasar con el doctor hoy mismo, estoy mal, ya no resisto, me duele hasta el apellido. Si necesito examen, sácalo, tú siempre estás negándolo, llevo un año pidiéndolo, mami es con el cardiólogo. Sabes que mi corazón está pidiendo un tac-tac, sabes que el riñón y el hígado los tengo pa' ir a la prueba de mi orina, la traje para el examen. Pero, 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 ya en ese frasco no me cabe, yo tengo mucha prisa, no aguanta tanto visaje, eso está muy lento y yo estoy muy grave. Flojito, flojito, el servicio es malito, no les da pesar con los pobres cuchitos, porque este sistema de salud no estresa, con ibuprofeno curan todo que tristeza. Flojito, flojito, el servicio es malito, nos están matando poquito a poquito, no hay medicamentos ni pa' un dolor de cabeza, pero pa' cobrar eso si son una belleza. Despacito, en esta fe se matan despacito, de nada les vale que uno esté enfermito, para que te atiendan tienes que ser rico. Despacito, hasta el vigilante atiende despacito, cuando den la cita voy a estar viejito, y a los del gobierno les importa un pito. No me tomen más del pelo, quiero un trato digno, que mensualmente la cuota, muy puntual yo les consigno. Les consigno, les consigno baby. Yo quiero poder pasar con el doctor hoy mismo, estoy mal, ya no resisto, me duele hasta el apellido. Despacito, despacito, para que me atiendan tengo que ser rico, la colea en urgencias llega al quinto piso, o deme mi suero que yo me lo aplico. Flojito, flojito, el servicio es malito, nos están matando poquito a poquito. El doctor es una loca, yo mismo me incapacito, flojito, flojito, el servicio es malito, nos están matando poquito a poquito. Ni que esto fuera gratuito, yo mejor pido el retiro, despacito.